Por décadas, la familia Méndez mantuvo un secreto muy bien guardado, que años después cobraría una fuerza inimaginable. Muy buenas noches, les saluda Teresa Rodríguez. Toti, el más pequeño, era el único en desconocer la verdad. Por años vivió inocente del pasado, mientras crecía y se desarrollaba como béisbolista estelar, gracias a un talento innato. Desde niño, Toti Méndez brillaba en el campo de béisbol y su pasión por la pelota era evidente, pero algo parecía opacar su rendimiento atlético, a la vez que el joven comenzaba a cuestionar por qué lucía diferente al resto de la familia. El sueño de Toti Méndez de llegar a las grandes ligas se ve truncado por el diagnóstico de una condición cardíaca que le obliga a suspender toda actividad física, un hecho que algunos temían representaría la caída del campeón. La repentina muerte del joven béisbolista Toti Méndez, con apenas 20 años de edad, trajo desconsolación a toda la familia. Llena de dolor y remordimiento, su madre Marucci decide que es el momento para revelar el gran secreto. Toti Méndez vivió su vida sin saber que era adoptado y las condiciones bajo las cuales llegó a la familia Méndez. Al morir, su madre decide regresar a España a buscar a los padres biológicos de su hijo, una búsqueda a ciegas. En honor a Toti, Marucci Méndez cofundó la organización Juntos para ayudar económicamente a familias con hijos que padecen de enfermedades mortales. De ser cierta su sospecha de que Toti tiene una hermana gemela, Marucci no pierde las esperanzas de algún día conocerla. Si usted desea ver más de esa historia, visite UVIDEO. Gracias por acompañarnos esta noche en esta edición especial de Aquí y Ahora. Muy buenas noches y hasta la próxima.